Hola que tal, vamos a hacer hoy un muñequito super bonito y muy relajante porque se puede estrujar y hacerle formas y lo vamos a hacer como veis con un globo, yo voy a utilizar este globo de color blanco pero lo podéis hacer del color que queráis y lo vamos a llenar de harina, yo voy a utilizar harina normal del supermercado esta, es una harina normal y corriente de trigo pero podéis utilizar cualquier harina que tengáis como harina de maíz si tenéis o de cualquier otra cosa así que vamos a empezar ando el globo y como no tengo un embudo me lo voy a fabricar con un poquito de papel como veis estoy doblando un folio, un papel normal, así en forma de cono dejando un agujerito abajo y le voy a poner un poquito de celo, de cinta adhesiva para que no se me abra, es así de fácil hacer un embudo si no va a ser muy difícil meter la harina dentro del globo bueno, pues poco a poco voy a ir echando unas cucharaditas y haciendo que caigan hasta el fondo del globo lo tenemos que llenar lo máximo que podamos, hasta el tope así que un poquito de paciencia aquí ya lo he llenado hasta arriba del todo, ya no cabe más entonces lo que hay que hacer es darle unos golpecitos para que la harina se asiente abajo y la vamos bajando y apretando contra el fondo para meter aún más tenemos que meter el máximo que podamos bueno, pues cuando parece que ya no cabe más le hacemos un nudo bien pegadito al globo al globo, a la parte de abajo quiero decir voy a hacer dos nudos mejor, para que quede bien prieto de manera que no quede ahí de dentro del globo, solamente la harina ahora vamos a hacer un poquito el pelo del muñequito vamos a cortar lo que sobra, dejando un poquito ahí y lo vamos a tapar con pelo yo voy a utilizar lana rosa, como estáis viendo pero aquí libremente lo podéis hacer como queráis con lanas de colores, con papel, con lo que se os ocurra yo para hacer el pelo, como veis, me lo he enroscado en la mano voy a hacer un nudito en medio y luego voy a cortar los extremos para que en vez de redondito me quede, como veis, en punta el pelito es la forma más rápida y más fácil de hacerlo corto con la tijera podéis hacer pelo de colores, si queréis, por ejemplo veis, aquí tengo el pelo lo voy a hacer muy peludo y con pegamento, un pegamento bastante fuerte lo pegamos tapando el nudito en la parte de arriba yo voy a hacer esto dos veces voy a poner por delante y por detrás del nudo veis, por delante y ahora voy a añadir por detrás lo mismo ya lo tengo aquí preparado y voy a añadir más pelito por detrás cuando lo tengáis, si veis que alguna lana ha quedado más larga pues lo recortamos o le hacéis el peinado que queráis que le faltan unos ojitos yo voy a colocar estos que se mueven con un poquito de pegamento pero podéis hacerlos con una pegatina o con un papelito pegado y le dibujáis en medio con rotulador la pupila negra yo repito, estoy utilizando un pegamento bastante fuerte es una silicona fría en concreto que se utiliza para manualidades para fieltro y para goma eva, por ejemplo bueno, pues aquí tengo mi muñequito lo dejo secar y no lo vamos a adornar más para que se pueda jugar con él bueno, pues aquí ya lo tenemos terminado y ahora consiste en hacer formas con él, por ejemplo le podemos poner la barbillita así lo podéis estirar para una carita plana bueno, distintas maneras hacemos una nariz metiendo por aquí el dedo bueno, pues parece que ya tengo que dejar de grabar demasiada gente por aquí pero ya la habéis visto ya les cuento de dónde saqué la idea de nuestro viaje a Italia tenéis al final del vídeo el link por si queréis ver el viaje y nos lo vendió este señor valían creo que 3 por 5 euros o algo así y simplemente cuando terminaron de jugar que no pararon en todo el viaje de hacer formas y jugar con él lo abrí y vi que lo que tenía dentro era harina así que se me ocurrió bueno, contároslo porque veis que es muy sencillo muy fácil de hacer y llega para jugar un buen ratito bueno, ahora toca saludar a mis geniales fans que me dejan en la página de saludos su nombre Maite Durán SmartSmile Mariana Cuenca Madú ReciCreativo Romina un poco de todo Samantha Elo Mariana Martínez Gómez Mayrani Andrade Katia Celia Cristian Mati María Laura y en especial a Guillermo Gutiérrez que es un amigo de Mateo al que queremos muchísimo espero que te haya gustado este vídeo muchísimas gracias recuerda suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dale al like si te ha gustado síguenos también en Instagram nos vas a encontrar como hoy no hay cole ¿por qué? bueno, pues porque ahí puedes encontrar fotos del making of de los vídeos y adelantarte a ellos fotos de nuestro día a día y sobre todo veremos fotos de vuestras obras que nos encantan para eso las tenéis que postear con los hashtags hoy no hay cole manualidades hoy no hay cole arte hoy no hay cole recetas hoy no hay cole o fans hoy no hay cole las mejores ideas siempre en hoy no hay cole.com bien Hoy no hay CAL